muchas gracias doctor por su presentación aprovecho esta oportunidad para contarles que pueden dejar sus preguntas en el chat esto es algo muy interesante para que sea interactivo y ahora tengo el honor de presentar al doctor juan ignacio rojas también conocido por todos nosotros juan es miembro de CEMBA y actualmente coordina la unidad de esclerosis múltiple y enfermedades desmielizantes en el instituto de SEMIC y juan nos va a hablar sobre el rol de la resonancia magnética en los pacientes con enfermedad relacionado adelante juan muchas gracias bueno muchísimas gracias por la presentación junior es un placer poder compartir este espacio con colegas con muchos amigos en el cual la intención es intercambiar estas actualizaciones y sobre todo las novedades en estas dos situaciones tan dinámicas mi charla va a tratar sobre el rol de la resonancia y la tomografía coherencia óptica en estas enfermedades en las enfermedades de el espectro asociado anticuerpos anti-mode para eso antes de avanzar estos son mis conflictos de interés y específicamente voy a seguir esta agenda voy a tocar el rol de la resonancia y la tomografía coherencia óptica desde el lado del diagnóstico desde el lado de aspectos diferenciales en el diagnóstico algunos de los datos que tenemos respecto al pronóstico y cuáles son los dos o tres mensajes más importantes que nos tenemos que llevar de este de este aspecto del aspecto sobre todo la resonancia y también en igual forma lo que tiene que ver la tomografía coherencia óptica voy a empezar abordando el aspecto del diagnóstico el rol que tiene la resonancia y la tomografía al momento del diagnóstico esto seguramente ya se va a comentar y tiene que ver con la forma de presentación de los trastornos del espectro asociado anticuerpos anti-mode fíjense que la forma más común clínica de presentación tiene que ver con la neuritis óptica unilateral en menor proporción la neuritis óptica bilateral pero es la que le sigue en frecuencia de presentación clínica y después en menor proporción lo que tiene que ver con la forma de presentación tipo adem las mielitis longitudinales largas longitudinales cortas y en combinación la neuritis y la mielitis porque es importante entender estas formas de presentación clínicas porque muchas de estas formas de presentación clínicas o casi todas tienen una traducción desde el lado de las imágenes de la resonancia y también aquellos episodios de inflamaciones del nervio óptico van a tener una traducción desde el lado de la tomografía y coherencia óptica cuando vemos las manifestaciones que tiene o la traducción desde el lado de la resonancia quizás podemos identificar estos espectros clínicos para poder entender cuáles son los hallazgos típicos que tenemos en la resonancia en aquella manifestación más común que es la neuritis óptica en aquella manifestación por ahí menos común que tiene que ver con la mielitis respecto a la neuritis óptica y también aquella manifestación con afectación a nivel cerebral entonces vamos a describir aquellos hallazgos en resonancias más característicos o que más se han reportado en enfermedades asociadas a anticuerpos anti-MOG respecto a la neuritis óptica varios trabajos han utilizado o han hecho una descripción de los hallazgos más frecuentemente encontrados en resonancia en el contexto de la neuritis óptica de enfermedades asociadas a anticuerpos anti-MOG fíjense que si bien son variadas los hallazgos en la resonancia hay un denominador común que tiene que ver con aquellas manifestaciones o aquellas identificaciones más frecuentes principalmente lo que tiene que ver con la afectación del nervio óptico en el segmento anterior un realce del nervio óptico en el contexto de la afectación de esa neuritis óptica una lesión que llega a ser bastante más larga de lo que vemos en esclerosis múltiple es decir que va desde la cabeza del nervio óptico hasta segmentos posteriores hasta el tercio posterior del nervio óptico y la perineuritis asociada a esa inflamación del nervio óptico estos son hallazgos bastante característicos en la resonancia en enfermedades del espectro asociado a anticuerpos anti MOG estos son ejemplos desde el lado de la resonancia que un poco describen estas series que describieron los distintas las distintas hallazgos en la resonancia en el contexto de la neuritis óptica asociada a enfermedades anti-MOG esto es bastante característico que tiene que ver con la perineuritis en el corte coronal se puede llegar a ver cómo tiene esta hiper intensidad del nervio óptico izquierdo la extensión desde sobre todo el segmento anterior hasta el segmento medio del segmento posterior del nervio óptico con una afectación fíjense esta es una hiper intensidad en FLAR en el corte axial de FLAR en la papila esta papilitis o el edema de papila es bastante característico de la neuritis óptica asociada a anti MOG este es en menor frecuencia la neuritis óptica bilateral pero cuando lo vemos desde el lado la resonancia es bastante similar a lo que vemos en la neuritis óptica unilateral una afectación de los nervios ópticos desde la cabeza hasta el tercio posterior con realce suelen realzar bastante o tenemos este patrón de identificar el realce con bastante frecuencia y afectando sobre todo desde la cabeza hasta la parte posterior y en el contexto de esta inflamación perineural o la perineuritis que se ve muy bien en este caso o sea que desde el lado de la neuritis óptica nos encontramos en la resonancia con estos hallazgos nos tienen que hacer pensar bastante en una neuritis óptica asociada a enfermedad del espectro anti MOG en el contexto de la mielitis los hallazgos en la resonancia también tienen ciertos aspectos que empiezan a ser más característicos de las enfermedades asociadas a anti MOG versus las enfermedades asociadas al espectro NMO o incluso en esclerosis múltiple las lesiones que solemos ver en mielitis asociadas a anti MOG tiene que ver con mielitis longitudinales largas con afectación por lo general de tres o más segmentos cuando lo vemos en los cortes axiales suelen tener este patrón el patrón del H o el signo del H por una afectación la sustancia gris central en algunos casos podemos llegar a ver lesiones más focales sin que sean longitudinalmente extensas con un realce focal o con una afectación sobre todo de la médula dorsal o en el cono esta esta ubicación después la vamos a describir un poco más pero suele ser bastante característica de las mielitis longitudinales asociadas a anti MOG estos suelen ser hallazgos en la resonancia que se describen de una forma bastante homogénea entre las distintas series de mielitis asociados a enfermedades anti MOG a nivel cerebral también encontramos algunos hallazgos en la resonancia que nos hacen pensar en este en este espectro básicamente tres patrones vemos o tres tipos de lesiones a nivel cerebral en enfermedades asociadas a anti MOG por un lado son las lesiones de sustancia blanca por otro lado son las lesiones corticales y en tercer lugar son las lesiones de tronco las lesiones a nivel de la sustancia blanca que se suelen describir a enfermedades anti MOG son este tipo de lesiones son las lesiones de bordes difusos mal delimitados las lesiones tipo fluffy que cuando se las realzan tienen este patrón en donde es un patrón poco parcheado con imágenes puntiformes de realce pero no tienen un patrón homogéneo como solemos ver en esclerosis múltiple sin restricción en la difusión que suelen resolver durante el seguimiento esta es una descripción bastante característica de lo que pasa en las lesiones a nivel cerebral en sustancia blanca en enfermedades en el espectro anti MOG a nivel del tronco suelen ser lesiones en la protuberancia y los pedúnculos cerebelosos en algunos casos difusas lesiones difusas no tan focalizados como solemos ver en las lesiones asociadas a esclerosis múltiple y que siguen este patrón de resolución durante el tiempo durante el seguimiento esta es otra imagen de patrón tipo pseudo tumoral en algunos casos con bordes no tan delimitados o difusos que se suelen describir en enfermedades asociadas a anticuerpos anti MOG estos son otros ejemplos a nivel cerebral que tiene que ver más allá de las lesiones tipo fluffy o mal delimitadas y las lesiones del tronco con este tipo de lesiones las lesiones yuxta corticales que se describen en enfermedades asociadas a anticuerpos anti MOG si bien son imágenes hiper intensas que pueden ser inespecíficas tienen una descripción y un correlato desde la clínica que tenemos que darle importancia y en algunos casos se describen imágenes similares a las que vemos en esclerosis múltiple pero esto es lo menos frecuente lo más frecuente en lesiones a nivel cerebral asociadas a enfermedades dentro del espectro anti MOG tiene que ver con las lesiones que recién describíamos las lesiones en sustancia blanca de bordes difusos o mal delimitadas las lesiones en el tronco y en menor proporción estas lesiones yuxta corticales o pegadas a la corteza esto tiene la importancia de que hoy la resonancia por estos hallazgos bastante característicos en el contexto de enfermedades anti MOG empieza a tener un rol o un peso desde el lado de los criterios diagnósticos más allá de la clínica los hallazgos de los anticuerpos anti MOG es empezar a identificar estas lesiones a nivel del nervio óptico del segmento anterior hasta el segmento medio e incluso posterior el real se ha asociado en algunos casos la bilateralidad de la afectación del nervio óptico cuando vamos a nivel medular vemos las lesiones longitudinales de tres o más segmentos sobre todo afectando la médula dorsal o el cono medular con un realce parcheado que tienen la característica de resolver en el tiempo cuando vemos en el seguimiento las resonancias van desapareciendo esas lesiones y a nivel cerebral sobre todo esas lesiones de bordes difusos grandes en algunos casos estas lesiones a nivel del tronco cerebelo del pedúnculo cerebeloso de la protuberancia y en menor proporción estas lesiones yuxta corticales estos son hallazgos en la resonancia que nos tienen que hacer pensar o son bastante característicos de enfermedades asociados a anticuerpos anti MOG respecto a la OCT en OCT si bien tenemos muchas investigaciones investigaciones asociadas a enfermedades del espectro de neuromielitis óptica y esto nos permite ver cuál es ese patrón ese adelgazamiento de la capa de células de la retina y sobre todo la capa de células ganglionares de la retina esto es una OCT en un ojo sin neuritis óptica ya que vemos la OCT como empieza a reducir la capa de células ganglionares y la capa de células de la retina progresivamente en la medida que se van acumulando neuritis óptica en enfermedades anti MOG empezaron a describirse cuál es el patrón de OCT en los últimos años comparativamente o cuando lo vemos descriptivamente la OCT en el contexto de enfermedades asociadas a anticuerpos anti MOG vemos que sobre todo hay una reducción del volumen de capa de células de la retina pero sobre todo capa de células ganglionares de la retina si bien cuando lo vemos en comparación con individuos sin neuritis óptica hay una gran diferencia no hay tantas diferencias cuando vemos comparativamente con las neuritis ópticas o la OCT en el contexto de neuritis óptica de enfermedades del espectro de NMO es importante que se lleven este concepto cuáles son los hallazgos bastante característicos de resonancia en el contexto de enfermedades anti MOG cuáles son los hallazgos bastante característicos de OCT en el contexto del diagnóstico de pacientes con enfermedades o con sospecha de enfermedades del espectro de anticuerpos anti MOG porque también nos sirve por un lado sin dudas para llevar adelante el diagnóstico forman parte de los criterios diagnósticos forman parte de esta descripción del síndrome pero también nos sirve para diferenciar la resonancia y OCT nos permite diferenciar las enfermedades asociadas anticuerpos anti MOG de otros trastornos sobre todo lo que tiene que ver con esclerosis múltiple y enfermedad del espectro neuromielitis óptica quizás desde el lado de la comparación o de las distintas series que más nos han permitido establecer cuáles son las similitudes o diferencias podemos decidir que a nivel de la neuritis óptica del nervio óptico en enfermedades asociadas a anticuerpos anti MOG es muy común la lesión larga del nervio sobre todo anterior con una papilitis con realce y con resolución de esa lesión a diferencia de lo que vemos en esclerosis múltiple en donde si bien vemos una lesión que suele ser anterior no es larga el realce puede estar presente y suele haber una secuela o seguimos viendo la hiper intensidad en el seguimiento a nivel medular es muy frecuente en enfermedades asociadas a anti MOG la lesión longitudinal sobre todo dorsal y del cono con realce parcheado acá vemos menos frecuentemente el realce de lo que vemos en las neuritis óptica pero con la característica de que en el tiempo y en el seguimiento van desapareciendo esas lesiones a diferencia de lo que pasa en espectro o a diferencia de lo que puede pasar en enfermedades asociadas a anticuerpos anti NMO en donde solemos ver una atrofia y la secuela y con respecto de lo que pasa a nivel cerebral las lesiones que más nos tienen que hacer pensar son las lesiones estas de bordes difusos las lesiones tipo fluffy en menor proporción las lesiones yubstacorticales y sobre todo las lesiones en el tronco protuberancia y pedúnculo cerebeloso a diferencia de lo que pasa en la enfermedad del espectro NMO que son periacueductales alrededor del tercer ventrículo hipotalámica a nivel cerebral y de lo que pasa en esclerosis múltiple en donde claramente tenemos ese patrón que ya tanto conocemos de lesiones periventriculares yubstacorticales e infratentoriales esto nos ha permitido o ha llevado adelante una serie de evaluaciones de con qué frecuencia nos encontramos este tipo de lesiones o no nos encontramos con este tipo de lesiones y qué sensibilidad y especificidad o qué precisión tenemos de poder discriminar un paciente que tiene esclerosis múltiple de un paciente que no lo tiene en la medida que nos encontramos con lesiones a nivel laterales a los ventrículos a nivel de las fibras en u o los las lesiones tipo de dos dedos son donde en este estudio básicamente en un grupo para diferenciar enfermedad espectro NMO y antimo de esclerosis múltiple vemos que los pacientes antimo y enfermedad espectro NMO no tienen lesiones en estos territorios es decir prácticamente no tienen lesiones laterales a los ventrículos no tienen lesiones en las fibras en u no tienen los dedos de dos son por eso es que desde este análisis la sensibilidad y la especificidad y la precisión de poder decirle a un paciente que tiene un diagnóstico de esclerosis múltiple en la medida que tiene lesiones en estas áreas es muy alta y cuando no encontramos lesiones en estos territorios tenemos una alta precisión de que el paciente no tiene esclerosis múltiple podríamos estar en presencia de una enfermedad del espectro NMO o antimo. Esta evaluación y esta categorización discriminativa que tienen la identificación de lesiones en estos territorios se está ampliando hoy Junior está haciendo un análisis multiétnico y vamos a tener mucho más precisiones de lo que pasa en nuestra región. Desde el lado de los ejemplos este es un ejemplo en donde podemos diferenciar desde la resonancia lo que vemos a nivel de las lesiones en el nervio óptico enfermedad del espectro asociados anticuerpos antimog lesiones largas desde anterior hasta posterior en algunos casos bilaterales pero siguiendo esta distribución lo que pasa en enfermedades del espectro NMO son lesiones unio bilaterales pero que por lo general afectan el tercio posterior y el quiasma el nervio óptico y lo que vemos en esclerosis múltiple es una afectación en el segmento anterior corta. A nivel medular lesiones longitudinales sobre todo dorsales con un realce parcheado en el momento que lo vemos en enfermedades asociadas a anticuerpos antimog. En enfermedades del espectro NMO son lesiones longitudinales pero sobre todo cervicales. En enfermedades en lesiones asociadas a esclerosis múltiple son lesiones de menos de tres segmentos. Cuando lo vemos en los cortes axiales las mielitis asociadas a anticuerpos antimog vemos este típico patrón o este típico a distribución en H por afectación de la sustancia gris profunda. En enfermedades del espectro NMO son lesiones centromedulares más difusas y en mielitis asociadas a esclerosis múltiple son lesiones laterales o posteriores bien focalizadas. Y a nivel cerebral en enfermedades asociadas a anticuerpos antimog vemos esto sobre todo lesiones en la protuberancia y en los pedúnculos lesiones más difusas de bordes inespecíficos. A nivel de enfermedades asociadas a anticuerpos antiacuaporina 4 las lesiones hipotalámicas o en el área postrema o las lesiones periacueductales alrededor del tercer ventrículo sobre todo no vemos esto predominantemente en enfermedades asociadas a antiacuaporina 4 y en esclerosis múltiple las lesiones en sustancia blanca perpendiculares a los ventrículos. Los dedos de dos son las lesiones yuxtal corticales. Esto es un resumen de los hallazgos típicos que vemos en enfermedades asociadas a anticuerpos antimog. De los hallazgos típicos en enfermedades asociadas a anticuerpos antiacuaporina 4 y esclerosis múltiple y cómo se diferencian o cómo la resonancia nos puede permitir diferenciar entre estas entidades. Esto es un análisis muy interesante que tiene que ver con la distribución de lesiones a nivel medular entre los pacientes que tienen enfermedades asociadas a antimog, antiacuaporina 4 y en esclerosis múltiple en donde los pacientes con enfermedades asociadas a antimog tienen sobre todo lesiones medulares dorsales. Pueden o no asociar lesiones cervicales pero la presencia de lesiones en la médula torácica es bastante característico de las enfermedades del espectro antimog. En enfermedades asociadas a anticuerposina 4 pueden tener lesiones dorsales y cervicales pero pueden tener lesiones cervicales o dorsales independiente de la otra afectación. Lo mismo pasa en esclerosis múltiple. Si bien acá hay una diferencia en las lesiones longitudinales y acá son lesiones cortas, lo más importante de este análisis recientemente comunicado tiene que ver con que la frecuencia de afectación de la médula dorsal en enfermedades asociadas a anticuerpos antimog es muy alta. Lo mismo pasa desde el lado de la diferenciación en técnicas de resonancia no convencionales. Hoy en enfermedades antimog hay una atrofia diferencial con respecto a enfermedades del espectro NMO que tiene que ver sobre todo el lóbulo temporal y del cerebelo. Distinto es lo que pasa en enfermedades del espectro NMO. Cuando lo vemos comparativamente en técnicas de resonancias no convencionales o cuantitativas lo que vemos sobre todo es que los pacientes con enfermedades del espectro asociados a anticuerpos antimog no tienen grandes diferencias con individuos sanos. Es decir, no atrofian, no tienen una atrofia significativa en el corte transversal de la médula cervical, tampoco lo tienen en la médula dorsal, en la médula torácica y tampoco tienen una atrofia diferencial significativa con respecto a individuos sanos. Es decir, si hay una diferencia, se atrofian los pacientes a nivel medular con enfermedades del espectro NMO y esclerosis múltiple, pero los pacientes que tienen enfermedades del espectro asociados a anticuerpos antimog no tienen grandes diferencias con los individuos sanos. Pero cuando los vemos intraindividuos, pacientes con enfermedades asociados a anticuerpos antimog, sí difieren si es un paciente que hace una única recaída versus aquel paciente que está teniendo múltiples recaídas, en multiple relapse, en donde el paciente que ya tiene dos o más recaídas empieza a atrofiar y tener diferencias cuantitativas con el individuo que tiene una única recaída. Y esto tiene que ver a nivel del corte transversal de la médula cervical, de la médula torácica, en donde claramente el paciente que va teniendo más recaídas empieza a atrofiar a diferencia del paciente que tiene una única recaída y lo mismo pasa con la reducción del volumen de sustancia gris en la médula. Básicamente esto es importante conocerlo porque no es lo mismo el paciente que hace una única recaída y que viene teniendo dos o más recaídas en donde la conducta ya empieza a ser distinta porque empieza a tener estas secuelas y esta atrofia diferencial. Técnicas de alta resolución como el 7 Tesla nos muestra algo similar a lo que conocíamos en la enfermedad del espectro NMO. Los pacientes con enfermedades anti-MO prácticamente no tienen lesiones en las cuales se puede ver la vena central intralesional a diferencia de lo que pasa en pacientes con esclerosis múltiple. Este es un trabajo recientemente comunicado en el último congreso en donde se evalúan la presencia de lesiones con signo de vena central en esclerosis múltiple en pacientes pediátricos y en pacientes con enfermedades anti-MO. Fíjense que los pacientes con enfermedades anti-MO prácticamente no tienen lesiones en las cuales se vea la vena central mientras que en esclerosis múltiple más del 80% de las lesiones tienen esa afectación. Cuando vemos desde el lado de OCT y el rol diferencial podemos decir de que claramente hay una diferencia en el tamaño de la capa de células de la retina y la capa de células ganglionares de la retina y en las otras capas retinialas entre el OCT de pacientes con una neuritis óptica asociados anti-MO y un individuo sano. Pero no hay diferencias en el OCT entre individuos con un anti-MO y un anti-acuaporina 4. O sea que desde el lado estructural no podemos utilizar la OCT para diferenciar entre una y otra entidad a la fecha. Esta es una revisión sistemática de todos los estudios que habían llevado adelante evaluaciones de OCT en donde lo que podemos ver es básicamente lo que recién describíamos en un trabajo único en donde no hay diferencias entre pacientes con enfermedades anti-acuaporina 4 y anti-MO en lo que es la reducción de capa de células de la retina y en la reducción de capa de células ganglionares de la retina. No difiere el OCT entre estas dos entidades. Sí difiere en el outcome visual. Los pacientes con enfermedades anti-acuaporina 4 o una neuritis óptica asociada a anti-acuaporina 4 tienen un peor rendimiento visual posterior a la neuritis óptica. Esto pasa en los dos test visuales evaluados pero no hay diferencias estructurales. O sea que en el seguimiento sí el grado de reparación o recuperación visual nos puede hablar de diferencias entre anti-MO y anti-acuaporina 4 pero estructuralmente desde el OCT no vamos a ver diferencias. Si vemos diferencias entre esclerosis múltiple y anti-MO en el OCT los pacientes con anti-MO tienen una reducción de capas de células de retinas y capas de células ganglionares y desde el lado visual acá sí no hay diferencias. O sea que el grado de reparación y recuperación de enfermedades anti-MO es similar a lo que pasa en esclerosis múltiple pero sí hay diferencias estructurales. El OCT podría mostrarnos diferencias entre lo que pasa en esclerosis múltiple de enfermedad espectro NMO pero no nos va a mostrar diferencias entre espectro NMO y anti-MO. ¿Cuál es el rol pronóstico que tenemos desde el lado de estas herramientas? Hoy no tenemos tantos datos como podríamos como tenemos en esclerosis múltiple como tenemos en enfermedad del espectro NMO pero sí tenemos alguna información que nos permite empezar a tomar algunas lesiones desde el consultorio. Este es un análisis de lesiones y lentes en pacientes pediátricos con enfermedades anti-MO en los cuales se identificó si tenían o no tenían lesiones silentes, nuevas lesiones en resonancia durante el seguimiento y si esas lesiones impactaban en la posibilidad de que el paciente tuviese más recaídas durante el seguimiento a cinco años. Se siguieron 74 pacientes, de esos 74 pacientes 10 tuvieron lesiones silentes en la resonancia y de esos 10 pacientes sólo dos pacientes tuvieron nuevas recaídas. O sea que hoy no tenemos tanta información desde el lado de la resonancia al rol pronóstico. Sin dudas que cuando lo vemos comparativamente con esclerosis múltiple, en esclerosis múltiple la aparición de nuevas lesiones en la resonancia o lesiones silentes es mucho más significativo, más frecuente de lo que pasa en enfermedades del espectro anti-MO y esas lesiones silentes en la resonancia en esclerosis múltiple tienen un rol en predecir nuevas, nueva actividad inflamatoria, nuevas recaídas. En enfermedades de espectro anti-MO hoy no tenemos tantos datos como si tenemos en esclerosis múltiple, por lo tanto la identificación de lesiones silentes durante el seguimiento en pacientes con enfermedad de espectro anti-MO tiene que ser tomado con cuidado sobre todo si se va a tomar lesiones desde el lado terapéutico. Desde el lado de OCT no tenemos un rol pronóstico que nos permita predecir qué paciente va a recuperar o no la agudeza visual. Veíamos que no había diferencias en los datos de OCT entre espectro NMO y espectro anti-MO. Si hay diferencias en la reparación visual o sea que el rol pronóstico hoy no tenemos tanta precisión desde OCT. Sin dudas que tenemos estos datos que nos permiten ver en la medida de que el paciente con enfermedades del espectro anti-MO sigue teniendo neuritis óptica cómo va reduciendo su capacidad, su agudeza visual y cómo esa agudeza visual está directamente relacionado con la atrofia de capas retinianas y cómo eso va teniendo una consecuencia funcional. Pero no desde el lado del pronóstico de las primeras neuritis óptica. Por eso es que no tiene un rol tan identificado como podría llegar a tener la resonancia. Para concluir, ¿cuáles son los mensajes por ahí más importantes que me gustaría compartir con ustedes? Por un lado, la resonancia tiene un rol muy importante en poder describir o identificar esos hallazgos bastante característicos que empiezan a aparecer en enfermedades del espectro anti-MO, que tiene que ver con las neuritis óptica, el tipo de lesiones que vemos en neuritis óptica, la extensión de las lesiones, la reparación de esas lesiones. Por otro lado, las lesiones típicas o bastante descriptas en mielitis asociada a enfermedades del espectro anti-MO. Y finalmente las lesiones a nivel cerebral. O sea que la resonancia tiene un rol en poder aproximarnos al diagnóstico. Están así que hoy consideramos a la resonancia dentro de lo que van a ser los criterios diagnósticos para poder tomar estos hallazgos bastante característicos y utilizarlos para hacer el diagnóstico de los pacientes, junto, por supuesto, con la clínica y con los datos de laboratorio. En segundo punto tiene que ver con esta posibilidad del diagnóstico diferencial, de diferenciar a través de la resonancia de OCT estas tres entidades que más conflicto nos puedan generar, entendiendo de que los hallazgos a nivel del nervio óptico, los hallazgos a nivel medular y a nivel cerebral difieren y esas diferencias nos permiten encontrar o aproximarnos al diagnóstico diferencial desde el consultorio. En tercer lugar, tiene que ver con este rol que vamos encontrando desde el lado pronóstico. Si bien hoy no lo tenemos tan identificado, sin duda es que empezamos a entender que en la medida que el paciente sigue teniendo actividad empieza a secuelar y empieza a generar un impacto estructural sobre el sistema nervioso central que va a dar sus consecuencias. Tanto desde el lado medular como desde el lado funcional a nivel del nervio óptico, como u otras afectaciones que podemos llegar a encontrar. O sea que el rol pronóstico, si bien hoy no lo tenemos tan definido como si lo tenemos en esclerosis múltiple, lo podemos tener definidos en enfermedad del espectro inemeo, va a tener un rol y es importante seguir entendiendo y contribuyendo desde el lado de la investigación a poder definir este rol y cómo nos va a guiar en la toma de decisiones desde el consultorio. Llévense por ahí estos dos o tres mensajes que tienen que ver con aspectos de la práctica clínica, cómo utilizar la resonancia de OCT desde el diagnóstico, diagnóstico diferencial y cómo va contribuyendo progresivamente a diferenciar o a permitirnos dar herramientas y tomar distintos de estos aspectos para el seguimiento del paciente con el informe del espectro antimo. Muchas gracias.